Siete de la mañana con dos minutos. Bueno, ayer mucha gente se tomó el tiempo de poder mirar la ceremonia de cambio de mando porque le parecía un hecho histórico. Ahora, muchas otras personas que estaban dedicadas a hacer su rutina se encontraban en el transcurso de la mañana con esta ceremonia transmitida por televisión y se detenían y querían mirar y ver detalles. Pasó algo bien interesante en el mercado central donde los locatarios, donde los clientes... Ojo, y extranjeros también, miraban con curiosidad y con harta simpatía lo que estaba pasando en el Congreso. Nadie queda indiferente con el cambio de mando, ni siquiera lugares tan característicos como la Vega o el mercado central. En la primera las radios acompañaban a los locatarios y en el mercado las pantallas tenían puesta la ceremonia. Ahí, entre turistas que nunca faltan, algunos comerciantes, garzones y uno que otro curioso, se acomodaron y vieron esta ceremonia. Destacaron lo democrático y lo bien que le hace al país este tipo de actos. Llegamos a una ceremonia muy democrática con reminiscencia de 1925, una de las primeras constituciones bien constituidas en este país, con un desarrollo que llama la atención en el mundial de nuestro país, que no nos enorgullece. Me emociono por eso, porque es algo que llama la atención, pero a la vez estamos dando una clase de civilidad a nivel sudamericano y a nivel mundial. En los locales hubo muestras de aprobación y rechazo, pero sin dejar de lado el trabajo. Uno de los dueños de los locales más emblemáticos del mercado central, don Luis Salinas, del restaurante La Joya del Pacífico, espera que la presidenta Bachelet cumpla con lo que prometió en la campaña y que ponga énstasis en la educación para que no tenga problemas en su gobierno. La ciudadanía quiere y desea, sobre todo, la enseñanza educacional, que es muy importante. Yo te digo porque yo cuando estudié en la universidad, yo estudié gratis en la universidad, no sé cobrar, en la Universidad de Chile yo estudié, pero gratis estudié. Yo no pagaba nada. Entonces, yo creo, bueno, podemos decir que ninguna cosa se regala, ¿me entiende? Pero de que todo esté al alcance de los bolsillos de los padres que mandan a la universidad. A la hora del cambio, solo buenos deseos para el gobierno que asume y esperando que logre todo lo que ha propuesto en el periodo de campaña. En el mercado confían en que este nuevo mandato de Bachelet traiga consigo mejores momentos para el país. El mejor deseo quiero que sea congruente, que sea bien franca y lo más importante. Lo que se puede hacer, que se haga, pero que se haga con cariño. Quizás no para la gente que tiene un poquito más, pero sí para la gente que necesita. Porque todavía en nuestro país no estamos en un desarrollo total. Entonces, me gustaría que la presidenta se fijara en eso. Mejor distribuido el producto bruto de este país. Sería extraordinario. Y le deseo lo mejor a la nueva presidenta de Chile. Así se vivió el cambio de mando en los lugares donde la gente vive el día a día, donde esperan que los cambios lleguen para todos y que no se queden en puras promesas de campaña.